Puedes irte a la hora que quieras, no he de suplicarte que no te me vayas No lo niego, que mucho te quiero, pero pa' olvidarte me sobran agallas Mi cariño, a ti te lo he dado, porque soy sincero, quise amar derecho Por completo a ti me he entregado, pero he de arrancarte aquí de mi pecho No voy a llorar, no voy a llorar porque tú me dejas Tengo otros fracasos que a mí me enseñaron que debo aguantarme No serás la primera en mi vida, que por tu cariño he de arrodillarme Y te arrancaré de mi pecho ingrata, porque otros fracasos me están esperando No me digas que vas a dejarme, yo no te detengo, ya puedes largarte Si mi amor ya no te interesa, puedes irte, yo sabré olvidarte Ya no quiero escuchar más reproches, simplemente agarra tu camino Pa' que olvides conmigo esas noches, ni tomando mil copas de vino No voy a llorar, no voy a llorar porque tú me dejas Tengo otros fracasos que a mí me enseñaron que debo aguantarme No serás la primera en mi vida, que por tu cariño he de arrodillarme